Fiat es una de las marcas más relevantes en Latinoamérica y en países como Argentina o Brasil, de hecho es líder en ventas gracias a modelos como el Mobi, Argo o Kronos. Ahora la marca italiana presenta en la región el nuevo Pulse, un pequeño crossover que fue totalmente desarrollado en la región, de hecho es fabricado en Brasil y tiene todo el encanto, personalidad y desempeño que caracteriza a los modelos de la casa italiana. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer a fondo el nuevo Fiat Pulse que llega a nuestro país en dos versiones, uno con motor de 1.3 litros aspirado y este el Impetus, el más equipado de todos, con motor de 1 litro turbo. Inicialmente les cuento que para nuestro país el nuevo Fiat Pulse llega en dos versiones, la Drive con caja mecánica y la Impetus que es esta que vamos a conocer hoy con caja automática. Así entonces con el nuevo Pulse la marca italiana le da gusto a muchas personas que buscaban un pequeño SUV, un auto muy interesante en todo sentido. De entrada uno de los puntos más destacados del Pulse es su diseño, con un imponente frontal donde se destaca la gran parrilla en color negro, el emblema grande de Fiat en la mitad, por supuesto los faros muy estilizados que son full LED de serie con la luz diurna en la parte superior y esta línea cromada que le da un look distintivo a este modelo. Más abajo se encuentran las exploradoras que son también en LED y tienen función de giro en las curvas, además una gran toma de aire central con un Skidplay en la parte inferior. Visto de lado el Fiat Pulse ofrece una figura muy atractiva, de hecho me gustó mucho el diseño que se ve realzado por ejemplo por los pasos de rueda gruesos, las partes negras inferiores del carro, la línea de cintura que le da un toque de deportividad y robustez a este modelo, además de las barras de techo en color gris. Y esta versión Impetus se caracteriza por la carrocería en dos tonos de colores, el techo negro y la carrocería pues de otro color, además de los espejos también en color negro. Además se complementa con unos bonitos rines bitonos de 17 pulgadas en esta versión que calzan unas llantas en medidas 205-50 R17. Aquí hay unos datos interesantes, pues la altura con respecto al piso es de 19,4 centímetros, muy buena para su categoría y ofrece unos ángulos de entrada, ventral y salida de 20,5, 21,3 y 31,4 grados respectivamente. Esto es más que suficiente para salir de aventura por terrenos destapados o no tener problemas con baches, ondulaciones o resaltos en las vías. La vista trasera también tiene su encanto, pues ofrece un spoiler que le da un toque deportivo, el diseño de los stops alargados cuadran muy bien con su figura, en el lado derecho está el emblema con la versión, en este caso Impetus Turbo 200, eso quiere decir los 200 newton metro que desarrolla el torque del motor turbo y más abajo en el bumper, el protector plateado le da un protagonismo donde se ubican las salidas de escape simuladas junto a los reflectivos. Y un detalle interesante que no he visto en ningún modelo de su categoría es que desde la llave con sólo dos toques se puede encender el auto remotamente, igual lo puedo apagar. Además, puedo abrir la compuerta trasera, también desde este lugar, no es eléctrica, la cual nos da acceso a un muy buen espacio, un baúl, un maletero de 370 litros de capacidad y lo puedo ampliar si plegamos el espaldar de las sillas traseras en proporción 60-40. Además cuenta con ganchos para sujetar bolsas y debajo se encuentra la llanta repuesto temporal. Y otro detalle interesante es que la capacidad de carga es de 400 kilos. Eso sí, a pesar de su ligero parentesco con su hermano el Fiat Argo, el Pulse es un vehículo completamente diferente y más grande, pues este pequeño crossover mide 4,09 metros de largo, 1,98 metros de ancho con espejos, 1,58 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,53 metros. Estas medidas se lograron gracias al uso de la plataforma modular MLA, que ofrece un 87% de aceros de ultra alta resistencia, fabricando un pequeño SUV que llega a competir con modelos como el Honda WRB, Hyundai Venue, Kia Sonnet, Seat Arona o el Citroën C4 Cactus, como por mencionar algunos de sus rivales directos. Al interior el Pulse ofrece un habitáculo muy moderno, donde predominan los plásticos duros, pero lo bueno es que me ha gustado mucho la calidad de fabricación y la sensación al tacto, con diferentes texturas, piezas en diferentes colores, incluso en las puertas presentan un diseño pues diferente y muy llamativo. Además se nota que la percepción de calidad pues ha mejorado frente a otros modelos de Fiat. Entre otros detalles también me ha gustado muchísimo el diseño del volante, que es en cuero, realmente ofrece una muy buena sujeción, viene con acabado micro perforado, que la verdad se ve muy bien, ofreciendo una muy buena postura. Por supuesto se puede ajustar en diferentes posiciones, cuenta con levas para hacer los cambios, detrás del volante cuenta con las funciones para subir y bajar el volumen, de aquí yo puedo cambiar una emisora, del lado izquierdo pues puedo manipular todo el computador de a bordo, contestar una llamada y del lado derecho manejar el control de crucero con limitador de velocidad. Además cuenta con la función o el modo Sport en este lugar. Y esta versión Impetus se distingue por su cuadro de instrumentos que es digital, de 7 pulgadas, la verdad es que es muy moderna y está a la altura de un auto de última generación, donde se proyecta pues toda la información relacionada con el manejo y las ayudas a la conducción. Además por ejemplo cuando se pulsa el botón Sport también se modifica el aspecto del tacómetro y otros medidores para darle un look mucho más deportivo e incluso nos muestra la medición de las fuerzas G. Pasando a la consola central este mini crossover llega con la pantalla flotante de 10.1 pulgadas con el sistema Uconnect que la verdad es súper rápido, los gráficos son muy buenos, muy buenos contrastes también, realmente me ha gustado muchísimo y hay un detalle y es que la conexión con Apple CarPlay y Android Auto es inalámbrica así que no tengo cables en ningún lugar. Además es muy intuitiva, cuenta también con navegador GPS y el sistema de sonido es de 6 parlantes que realmente suena muy bien para su categoría. Más abajo están las rejillas de aire acondicionado y en este lugar están una serie de botones de acceso rápido. Del lado izquierdo está la perilla para encender o apagar el radio, subir o bajar el volumen, además de poner por ejemplo Mute, poner la pantalla en negro que es muy útil y funcional sobre todo en las noches en viajes largos. Además cuenta con otros botones como por ejemplo para activar el control de tracción plus que más adelante les voy a explicar, activar o desactivar los sensores de parqueo que en el tráfico con las motos y todo eso pues puede ser canzón y activar o desactivar el asistente de mantenimiento en el carril. Y del lado derecho están los comandos para accionar el aire acondicionado automático que es digital de una sola zona. Más abajo en este lugar la marca diseñó un buen espacio donde podemos llevar la billetera, cuenta con dos puertos USB, uno tipo A y uno tipo C. Aquí yo puedo llevar el celular, además esta nación cuenta con cargador inalámbrico, la palanca de cambios que es muy similar a otros modelos del grupo Stellantis. Cuenta con freno de parqueo manual, tal vez podría haber sido electrónico. Aquí hay un lugar donde yo puedo llevar las llaves. Cuenta con dos espacios para llevar botellas, más espacios donde llevar por ejemplo monedas, una pequeña guantera central que sirve de apoyar brazos y tal vez me hizo falta que tuviera sunroof o techo de cristal. Pero me gustó muchísimo la guantera del frente que es súper amplia. Y con respecto a las sillas, en esta versión Impetus vienen forradas en símil de cuero. La verdad es que ofrecen una muy buena posición de manejo. Miren el ajuste en la cabeza, en los hombros, en la parte de lumbar. Ambas sillas son de ajuste manual. Tal vez me hubiera gustado que la del conductor al menos fuera eléctrica por su precio, pero me gustó muchísimo que ofrece una muy buena posición de manejo y una muy buena visual en todo sentido. De hecho, los espejos retrovisores son mucho más grandes, así que tengo una muy buena visibilidad hacia atrás. En general, este modelo es muy práctico, ofrece muchos espacios para llevar objetos y como han podido ver, el equipamiento de esta versión es muy completo. Además cuenta con retrovisores plegables, sensores de parqueo en ambos extremos, sensor de luz y lluvia, el espejo retrovisor cuenta con atenuación automática, trae acceso inteligente sin llave y una muy buena cámara reversa. La imagen se ve grande en la pantalla central y la definición es perfecta. Además cuenta con líneas guía y zoom. En general, esta versión Impetus se convierte en uno de los modelos más completos de su segmento. Pasando a la parte trasera, pues a pesar de que es un mini crossover, miren mi posición de manejo, pues tengo una buena distancia en las rodillas, en los pies, tal vez algo justo en la cabeza, pero realmente pues dos personas adultas van a ir muy cómodas. Tal vez la que da en la mitad, pues va a estar un poco justa debido al tamaño del auto, el túnel de la transmisión, pero me gustó que cuenta con un puerto USB, un espacio donde poner el celular, manijas y sobre todo la buena calidad de fabricación de los materiales y acabados en las puertas. Ahora, con respecto a la seguridad, este mini SUV viene con frenos ABS, anclajes Isofix para ajustar las sillas de los niños, ayuda de arranque en pendientes, monitoreo de presión de las llantas, control de tracción avanzado y control de estabilidad de serie. Si bien solo tiene cuatro airbags, esto se compensa con la presencia de algunas asistencias avanzadas a la conducción ADAS, como el sistema de mantenimiento en el carril activo, frenado autónomo de emergencia y las luces adaptativas. Mientras que la versión Drive monta el económico motor Firefly de 1.3 litros aspirado, esta versión que tuve a prueba, que es la Impetus, monta el nuevo motor turbo de un litro de tres cilindros, el cual fue completamente desarrollado en la región y es totalmente fabricado en aluminio. Este bloque de 12 válvulas e inyección multipunto entrega 118 caballos de potencia a 5.750 revoluciones por minuto y un torque de 200 Nm a 1.750 revoluciones. Va conectado a una caja automática tipo CVT con levas de cambio en el volante que simula siete cambios en modo manual. Si bien no ofrece tracción 4x4, el nuevo Pulse incorpora la función Traction Control Plus, que ajusta el control de tracción para optimizar la transferencia del torque en superficies resbaladizas, algo similar al antiguo sistema Locker que tenía Fiat. Esta función se desactivó automáticamente a velocidades superiores a 65 km por hora. Muy bien, yo sé que quieren ver la aceleración y el desempeño del Fiat Pulse. Vamos a ver el 0 a 100, pongo modo Sport a fondo. Un pequeño lag. Ahí ya se dispara el turbo. Recuerden que al tener una caja CVT es lineal. Ahí ya estamos en 100 km por hora. Pues realmente no está mal para un motor de un litro turbo de tres cilindros. La marca, pues según la ficha técnica, lo logra hacer en 9.7 segundos. Recuerden que estamos a la altura de la sabana de Bogotá. Y si sigo acelerando, pues puedo llegar hasta los 187 km por hora. No está mal, pero recuerden que el enfoque de este auto es más familiar. Ahora, ya cuando uno está en carretera y empieza a manejarlo, por ejemplo, con las levas en el volante, entonces yo puedo tener una conducción mucho más deportiva. De hecho, ahí baja el cambio, tercera incluso. Miren cómo responde de bien. Ahí hago el cambio. O si prefieren, pues pueden hacerlo por medio de la palanca, simplemente deslizando hacia la izquierda. Ahí yo puedo hacer los cambios de modo manual. Entonces, digamos que ahí lo pase a quinta. Sexta, o si lo quiero disminuir, pues simplemente hago hacia arriba. Miren, ahí se acelera. Y realmente, pues tiene una buena respuesta. En general, la marcha, pues es muy confortable. Y saben que me gustó la suspensión. Lo estuve probando por diferentes terrenos y caminos. Y la verdad es que se siente robusta. A pesar de que es un auto, pues muy liviano, se siente muy robusta. De hecho, este carro, pues ya les conté anteriormente, solo pesa un poco más de 1.2 toneladas. Así que este motor turbo de un litro, pues responde muy bien. Realmente me ha gustado, pues, su desempeño. Y con respecto al consumo de combustible, este es un auto que más o menos en ciudad puede hacer entre unos 38 a 42 kilómetros por galón. Y en carretera, pues ya puede subir a unos 50, 55, incluso hasta 60 kilómetros por galón de gasolina extra. Ese es un dato importante que quiero que tengan en cuenta. Al ser turbo, hay que suministrarle gasolina extra. Y otro detalle que me gustó es la dirección. Es súper suave. Es muy ágil de manejar este auto. La dirección es electroasistida. De hecho, también es muy fácil de dar giros y regresar en cualquier lugar. El diámetro es de 10.5 metros. Además de eso, pues, está muy bien insonorizado. No se sienten mucho los ruidos del exterior. Tal vez cuando el motor, pues, va a altas revoluciones, se puede sentir un poquito ruidoso. Pero realmente, pues, no está mal y está muy bien insonorizado. Y con respecto a los frenos, a pesar de que tiene tambor en la parte de atrás, me hubiera gustado que tuviera frenos de disco en las cuatro ruedas. Los de adelante son ventilados. Pues, realmente frena muy bien para su tamaño y peso. Y saben que me gustó también la caja de cambios. Que, como les conté anteriormente, pues, es CVT, que simula siete velocidades. Pero no se siente como una caja CVT normal de otras marcas. A pesar de ser lineal, realmente se siente muy bien. Y, sobre todo, pues, los cambios en las levas, pues, son muy precisos. Y una pregunta que siempre me hacen es si este carro viene 4x4. No, realmente no es 4x4. No es un all-wheel drive. Pero trae una función muy interesante, que es el Traction Control Plus. Que es este pequeño botón que está en este lugar. Yo lo activo y él va a funcionar hasta 65 km por hora, sobre todo en terrenos destapados. Lo que va a hacer es optimizar el control de tracción. Y va a mandar la potencia a la rueda que tenga más tracción con el piso. Entonces, si él siente que una de las ruedas tal vez no está teniendo tracción, la frena y va a mandar potencia para salir de algún atasco o de una situación de off-road. En general, pues, el Fiat Pulse me ha gustado muchísimo. Tal vez le faltan algunos pequeños detalles, como se los he ido contando en el video. Pero a su favor, pues, resalta mucho por su diseño, la conectividad, el confort de marcha que ofrece y la presencia de algunas ayudas avanzadas en esta versión Impetus. Así como el rendimiento de su motor turbo, que realmente, pues, me gustó muchísimo. Un modelo que estará disponible en nuestro país en siete colores diferentes, como el Gris Estrato, Negro Vulcano, Rojo Monte Carlo, Gris Bari, Gris Silverstone, Azul Amalfi o Blanco Alaska, como este que tuve a prueba. El único que no ofrece techo negro es el Negro Vulcano, que su techo sería en color Gris Estrato. Y la garantía de este carro es de tres años o 100.000 km, lo que primero ocurre. El precio de las diferentes versiones lo encontrarán en la descripción del video. En conclusión, Fiat se tomó un buen tiempo en desarrollar un pequeño SUV o un crossover de entrada, pero con el Fiat Pulse entra de lleno a participar en uno de los segmentos más competidos del mercado. Un modelo que tiene la misión de continuar mejorando la percepción de marca en nuestro país. Una tarea que está respaldada por el grupo Astara, la misma empresa que representa marcas como Jeep, Dodge, Ram, Volvo, Peugeot, Opel y Hyundai. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el nuevo Fiat Pulse? Déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!